En el marco de su centenario, la Universidad Michoacana arrancó este martes la impartición de la Cátedra Pascual Ortiz Rubio en honor a su fundador y que en este primer ciclo será albergada por la Facultad de Ingeniería Química. En la preparatoria Nicolaita, que lleva el nombre del ilustre hombre de ciencia y político ante el rector Medardo Serna, el secretario de Innovación José Luis Montañez dio el respaldo de gobierno michoacano para esta materia que tratará el tema de innovación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad. Así también el funcionario anunció que la CICDET ha hecho la gestión ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar y apoyar los trabajos de esta carrera. De acuerdo al doctor Dante Ariel Ayala Ortiz, jefe de vinculación y desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, se trata de una iniciativa académica a instancia del propio rector Medardo Serna González para vincular el que hacería actividad Nicolaita en materia de ciencia y desarrollo a través de una plataforma. Esta cátedra Pascual Ortiz Rubio lleva el nombre de el gran político y el hombre de ciencia, ex gobernador de Michoacán y expresidente de México, encaminada a presentar, discutir, analizar el desarrollo tecnológico e innovaciones que se están haciendo en la Casa de Hidalgo. Y en lo sucesivo serán compartidas en otras áreas educativas de la Universidad Michoacana de manera multidisciplinaria. Esta primera fase consta de cinco conferencias magistrales y además se enmarca en la firma de la Carta de la Tierra que signó la Universidad Michoacana en ratificación el pasado 14 de septiembre. En el auditorio de la prepa número 2 de la Universidad Michoacana que lleva el nombre de Pascual Ortiz Rubio, en presencia de alumnos de la misma y de su director Jaime Martínez Vallejo, el rector Medardo Cerna sustentó la primera conferencia magistral tras declarar formalmente inaugurada la Cátedra. Teresa de la Torre, respuesta.